El concurso organizado por Rockstar Fest para elegir a las tres bandas que abrirán el concierto de resorte el 1 de noviembre durante la prefiesta oficial del festival inició la noche del jueves. Un total de 38 agrupaciones originarias de diferentes ciudades de Guanajuato presentarán semanalmente propuestas musicales de su autoría que abarcan rock, grunge, heavy metal, thrash, progressive metal, lumetal y hardcore, entre otros. Para que un jurado defina a las tres ganadoras. Para dar mayor difusión a la música de los participantes, cada presentación de las bandas se transmitirá por el Facebook oficial del festival. Rockstar Fest Vol. 1 se llevará a cabo el sábado 2 de noviembre en la velaria de la feria y tendrá un line-up formado por Café Tacuba, Molotov, Enanitos Verdes, Inspector, José Madero, La Ronda Machetera, Golden Ganga y Escapital Sound. Los boletos están a la venta en todas las sucursales Rockstar Burger y en línea por TonicEvent.com.